¡Muchas gracias hermanos! Voy con mi auto por la carretera La radio toca esas canciones de amor Y yo no puedo olvidar ni un segundo de ti La noche pasa lenta, muy lenta En mi cabeza da mil vueltas tu adiós Quiero quitarme tu nombre de mi corazón Y aquella boca con un millón de besos Era tu trampa como un libro abierto Cuando jurabas amor Yo estaba ciego por ti Mentía Palabras que caían como lluvia Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentía Tú eres el juguete preferido En tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Oh, 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 oh Ow, oh, 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 oh Música No puedo negar que yo estoy loco por ti Atontado hasta morir No puedo negar No puedo negar que sin ti yo viviría Lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Para el bien o para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado para ser feliz Es amor Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Música Que quiere pensar solamente en ti y en mi Música Que vive con tu nombre acuesta en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te he elegido como mi mujer Música 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 Música